¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oye, los saludo aquí desde el Parque Bicentenario de Vitacura porque está pronto a empezar la quinta caminata por los derechos de los galgos. Recuerden que este miércoles se votan en la Cámara de Diputados este proyecto que busca prohibir en Chile las carreras de perros en general pero que se concentra obviamente en los galgos y aquí, bueno, han llegado varios perritos. Mirá, de a poquititos se han estado reuniendo, no solo galgos, sino que también hay perritos chiquititos. Mirá, aquí vienen llegando más. Bueno, acá vienen otros perritos que también, mirá, ¿viste? ¿Cómo se llama? Con sus bandanas de no más galgo. Mirá, también hay mayor cantidad de personas. En fin, aquí hay harta gente que ha estado esperando que comience esta actividad. Mirá, ¿viste? Bueno, obviamente los perritos están bien separados porque sabemos que no pueden estar todos juntos porque tienen los mismos caracteres. Así que aquí estamos. Aquí estamos a la espera de que comience esta actividad aquí en el Parque Bicentenario. Oye, recuerden, bueno, el circuito es por todo el Parque Bicentenario. Recuerden que este miércoles se vota para que estemos atentos y sigamos presionando para que se prohíba de una vez por todas las carreras de perros en general en nuestro país. Así que nos vemos. Adiós.